El centro de Hermosillo contará con mayor vigilancia. Para el mes de agosto, el Patronato Pro Obras del Centro plantea instalar seis cámaras de video en puntos estratégicos y calles de mayor circulación peatonal. Tener vigilado y ahuyentar a las personas que quieran ir a robar, que son inhibitorias. Cada videocámara tendrá un costo de 50 mil pesos y estarán conectadas al centro alerta, donde podrán observar movimientos sospechosos. El presidente del Patronato señaló que el principal problema al que se enfrentan los comerciantes del centro de Hermosillo es al robo hormiga, personas que ingresan como clientes y quieren salir sin pagar la mercancía. Es más que todo el momento, el robarse una blusa, son lo que se llama falderas. Estos aparatos de vigilancia se estima colocarlos sobre la calle Garmendia, Elías Calles, Juárez y Matamoros. Sinti Limón, Noticias Telemax. Sinti Limón, Noticias Telemax. Gracias.